¡Rubia! 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 ¡Es rete chido, Houston! Estrenar esta rola contigo. Porque así como nos ponemos cabrones cuando ya nos llenan y nos colman el plato de chingadera. Así antes, primero, uno se porta rete buena gente. Uno sabe amar de verdad. Si no es que uno sea así, que no se deja. Lo que pasa es que uno lo hace. A punta de maltratos, de desamores, de desprecios. Pero ¿saben qué, chavos? Yo tengo un remedio para esos desamores y esos desprecios. Es una especie de maldición. Así como una especie de brujería. En serio, nada más tienes que desearlo con todo tu corazón. Tú tienes que desear que esa persona que tú amas y que no te ha correspondido, sienta por un minuto en su vida lo que tú sientes. Estoy segura porque si estás aquí es que tienes esa manera de sentir apasionada de la trevi. Estoy segura que si esos malagradecidos sintieran por un segundo lo que uno siente, gritarían de dolor y de placer. Ayúdenme, canten y escuchen esta canción. Que es un favor que yo le pedí a una amiga. A una amiga a la cual le dije, va contra tus principios. Tú quieres que yo me quede solita. Pero tú me la debes y tú y yo hemos sido buenas amigas. Hazme el favor de la soledad. Soledad, la única que viene cuando todos se van. Hazme el favor de la soledad.